hola y bienvenidos vamos a continuar con la creación de nuestro cajetín quedamos la última vez en que vamos a colocarle los strings a cada elemento que vamos a querer que nos aparezcan automáticamente nosotros ya tenemos aquí editado los strings como escala de dibujo título de hoja el nombre de la pieza número de hoja las unidades la medida de la hoja y el ángulo de proyección vamos a colocar primero lo que es la escala para que nos aparezca automáticamente a la hora de crear un dibujo vamos a copiar todo el string y nos vamos a trasladar al espacio donde está la escala le vamos a dar un doble clic a las x y vamos a pegar en su lugar el denominador de escala veamos cómo automáticamente está apareciendo la escala del dibujo esa escala la está tomando desde desde la hoja si le damos editar hoja tenemos por ejemplo escala 11 y aquí le cambiamos a escala 2 a 1 el automáticamente hace el cambio podemos hacer otro ejemplo pasándole a escala 11 ahí lo está colocando automáticamente vamos a dejarlo como estaba a escala 11 y vamos a continuar colocando el título de la hoja o título de nuestra pieza vamos a poner el título de hoja el string copiar y vamos a reemplazar las x y ya automáticamente nos aparece el nombre que colocamos al archivo este es el nombre que toma del nombre de archivo el siguiente sería el string de unidades vamos a copiar las unidades el string lo vamos a pegar en lugar de las x ya nos ha cambiado por último vamos a cambiar el string de la hoja vamos a poner número de hoja vamos a pegarlo y aquí nos ha colocado que tenemos una hoja 1 de 1 entonces lo que quiere hacer en este caso es por ejemplo dibujo quien dibujo por ejemplo si tú eres un dibujante y siempre haces tú los dibujos bastaría con que le pusieras tu nombre para que automáticamente ya quede en ese espacio para no estarlo editando cada vez que estés haciendo un dibujo lo que queda por hacer es visualizar presionando control l como están las capas vamos a visualizar capa de trabajo en este momento la 255 que es donde vamos a insertar los valores que serán editables le damos un enter y nos aparece 255 estos datos los que no van a ser editables como por ejemplo el string de la escala el nombre de la escala revisó aprobó dibujo la cantidad de piezas el nombre todas las que estoy seleccionando serán elementos que estarán siempre no editables estos elementos los vamos a trasladar yéndonos a menú formato mover a capa y elegimos la 256 que es donde se encuentran los elementos de nuestro formato de nuestro formato le damos aplicar ahora meteremos los valores que serán editables en una capa que estará libre que no estará bloqueada hacemos el mismo procedimiento en menú formato mover a capa elegimos la 255 presionamos control más l le decimos que la capa de trabajo va a ser la 1 y la 256 que es donde se encuentran los demás elementos la pondremos que sea solamente visible de esa manera estamos bloqueando la capa que es donde están las líneas veamos sólo los que son editables y modificables clientes todas quedan bloqueados a esto si le podemos cambiar por ejemplo le damos doble clic le damos por ejemplo ahí si 4340 entonces allí ya hemos cambiado un valor que es editable pero como es una plantilla que va a estar guardada en las plantillas para ser utilizable cada vez que hagamos un dibujo vamos a dejar estos valores así porque probablemente ustedes trabajen materiales diferentes hay piezas que llevan tratamiento hay piezas que no hay piezas que le podemos poner el peso cuando lo calculemos ya sean libras o en gramos o kilogramos aquí vamos a colocar la fecha de acuerdo a la fecha que estemos creando nuestro diseño muy bien entonces ahí tenemos los strings colocados los que son más importantes y vamos a guardar nuestra plantilla para que tenga efectos tenga los cambios que le hemos hecho queden guardados para el próximo tutorial vamos a incluir el string de fecha el string de fecha es un poco más trabajoso ya que lleva unos códigos extras que hay que insertar desde la plantilla de dibujo desde la plantilla de modelado y son varios strings así que eso lo dejamos para la siguiente y espero que este tutorial les haya servido y espero que nos sigamos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima hasta luego